Sigo con mi vida, a veces malo, a veces río Escucho tu latido, me hago cargo, es atractivo Mi presencia, pongo el cuerpo, va compleja Haciendo uno, es divertido, hasta un tope, si me admiro Baby, cómo cuestan las mañanas Cuando tú me encierras en la cama Baby, solo quiero las montañas Par de porro y nosotros en la cama Baby, cómo cuestan las mañanas Reñigo porque siento, porque quiero más de eso Me mejor con el momento, necesito más tu aliento Caraja, sensación, revivo mi canción Sos vos, soy yo, acaba el bajo De luchar, ¿por qué no? De volver al choque El fuego, el veneno, se ponen en juego Soy hío, te quemo, tocame si acepto Me gusta el encuentro, no te histerique Seguime el deseo Sigo arro, maestro Sigo arro, maestro Sigo arro Sigo arro Sigo arro, maestro Baby, a veces estoy frío Pero tu cuerpo y el mío Se van a prender en un lío Vamos a hacerlo con estilo Siempre estamos arriba, puto y temblow Quiero decirte lo que siento Quiero que todo este movimiento Me llueve bien hasta el cielo Baby, como cuestan las mañanas Cuando tú me encierras en la cama Baby, solo quiero las montañas Par de porro y nosotros en la cama Cuando tú me encierras en la cama Baby, solo quiero las montañas Por favor, confluy en la cama statritos de mi rente Por favor, confluy en el lo largo Por favor,mente no quiero las montañas Leites Lesicheres Cree Las montañas Un ejercicio La montañas Un ejercicio Un ejercicio ¡M sadly se pone Tomá M Honda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!